Ay, mamí, hace falta de mi amor Y solamente volverás de largo tener Tus miradas buscándose ansiosamente Por la gente que pasía grande Y en mi huerto con tu parte de tus manos Y mis lágrimas que brindan de hoy El momento de la hora ya sea cerca No me hace ocultar mi corazón No me esperes esta noche No me esperes, corazón Como quisiera abrazarte Como quisiera besarte Y entregarte el corazón No me esperes esta noche Y si acaso pueda A mi lado esta infierno Soy la princesa de mi cuerpo No me esperes mucho Y en mi huerto con tu parte de mis manos Y mis lágrimas que brindan de hoy Y en mi huerto con tu parte de mis manos Y en mi huerto con tu parte de mis manos No me esperes esta noche, no me esperes corazón Como quisiera arrasarte, como quisiera besarte y entregarte el corazón No me esperes esta noche, ni tuve el caso que te vas Si a mi lado está en mi tiempo, soy de mis besos en el mundo No me esperes nunca más